Nosotros estamos celebrando el día 19 de abril, que es el día que se institucionó el Día del Indo-Americano en México. Yo soy de la Iruna Simi, más conocido como Quechua Inca. ¿Y tu lengua originaria? Iruna Simi se llama, que viene a ser Quechua. Sí, esa es la lengua que nosotros tenemos. Y así acá, por ejemplo, ahora estamos presentes los hermanos Mapuches, Collas, Con, Aymaras, Guaraní, Mocoví. Y mañana vienen también a acompañarnos hermanos de las repúblicas, que también, como nosotros decimos, hoy decimos república, pero antes hablábamos con otras lenguas, otros idiomas, que vienen de Colombia, vienen de México también, de Ecuador, Perú. Y así que vamos a estar acompañados, porque todo latino tiene esencia indígena. Nosotros vamos a demostrar un poco, mostrar nuestras artesanías, nuestra música, platos típicos. Y vamos a alegrar el corazón, un poco de cucija, cucija para todos, que es tan importante. El hombre tiene que ser alegre para poder vivir mejor, más allá de todo lo esencial que es el alimento. Nosotros vamos también a dar charlas de comovisión, como también vamos a tener la presencia de nuestros siatiris, chamanes, open-wa, que son hermanos sanadores, que los cuales pueden venir a tener consulta, porque nuestros hermanos no solamente sanan el cuerpo, sino también el espíritu, que muchas veces reconocemos el avance de la ciencia médica, pero no reconoce el espíritu. Y nosotros sí. Gracias. 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 Gracias.